¿Cuándo están aquí en el Instituto Metropolitano? Ok, bueno, estamos protestando así como está protestando todo el país por una mejor Venezuela, por una Venezuela libre, por cuatro puntos esenciales, que son la liberación de los presos políticos, las elecciones libres, ¿verdad?, la ayuda humanitaria y que la Asamblea Nacional vuelva a sus funciones normales y que empiecen a legislar. Bueno, hay mucha represión por parte del gobierno hoy en día. Las asociaciones de vecinos han tomado la iniciativa propia y se han agrupado, los vecinos a veces se comunican por medio de las redes sociales y ahí tratan de hacer una red para venir, por ejemplo, en este caso venimos a Cali, el Instituto Metropolitano. Sabemos que la represión nos espera más adelante. Pero lo hacen para manifestar ese descontento que tiene con la constituyente. Correcto, no estamos de acuerdo con la constituyente. Ahí viene la Guardia Nacional. Bueno, estamos viendo que está en acuerdo con su nombre, señor. José Ramón Hernández. José Ramón Hernández estaba declarando, pero vemos que en este momento están llegando al distribuidor metropolitano, la policía, la Guardia Nacional, que se encontraba a un lado, hasta este momento la protestancia había sido pacífica y vemos como ya se inicia la represión en este punto. Las personas tratan de protegerse debido a que las lacrimógenas estaban ubicadas en las personas que colocan con las manos arriba. Sin embargo, las respuestas son algunas lacrimógenas como lo que estamos usando en este momento. La situación, la gente trata de... Señores mayores, estamos viendo en este momento, que están en esta primera línea. Como observamos, es que es una represión. Vamos a tratar de protegernos de la misma represión. Vemos acá el diputado Rafael Guzmán, que también trata de mediar en esta situación. Como indicamos, ya empezó, o se inició la represión en el distribuidor metropolitano. ¡Hijo de puta!